Buenos días, mi nombre es Omar Vega Ramos, soy alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para este año tengo el cargo del Coordinador Nacional del PSOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalaciones de Software Libre. Y acá estamos con... Mi nombre es Henry Medina Rodríguez, soy de la Especialidad de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Para este año también yo he sido elegido para asumir el cargo de Coordinador de la sede Lima para realizar el FLISOL. El FLISOL es el festival de software libre más grande en todo el mundo, en este caso se realiza en Latinoamérica. En este festival nosotros reunimos a las comunidades de software libre y también buscamos nuevos usuarios para que integren estas comunidades y usen también software libre dentro de sus casas, trabajos e institutos en los cuales ellos estén participando. Para el futuro estamos viendo que el software libre va a ser muy usado. Uno, porque nos ahorra en el tema de costos. Al ser libre las personas pueden descargarlo de internet, pero van a necesitar un apoyo, un soporte, en el cual ahí entramos todos los que vemos el tema del software libre. Y como todos sabemos el mundo actualmente atraviesa por una crisis, en el cual las empresas buscan algo de calidad ahora, pero que también tenga bajo costo. Esto va a lograr que muchas empresas ahora se interesen en el software libre. Aparte, si vemos una aplicación para el aumento de los usuarios de software libre es la siguiente. Cuando, por ejemplo, cuando el Estado quiere proponer soluciones para que más niños de la sierra se inserten al tema de la... era de la información, estos compran las computadoras y software. Además, este software si es privativo, implica que compras por todo lo que compone la computadora, o sea su hardware, y también tienes que pagar por el uso de la licencia de esa computadora. Hablemos pues de 400 dólares de licencia y 400 dólares por la computadora. Estamos hablando de 800 dólares. En cambio, si utilizáramos software libre, lo que nosotros hablamos es simplemente el pago por la computadora, dado que el software te lo puedes descargar desde internet. Entonces, son 400 dólares que están sobrando y que podrían ser comprados para otra computadora y más niños serían beneficiados con este asunto de la inserción hacia la era de la información. También, si lo ves a largo plazo, estás liberándolos, porque ya no hay dependencia hacia el software privativo. Cuando ellos, de niños, aprenden a utilizar, por ejemplo, solamente Windows, Office o algo, significa que siempre van a estar, cuando sean profesionales, también es lo único que conocen. Y siempre lo van a estar usando, siempre van a estar en este asunto, siempre van a estar en el rollo de la dependencia y cuando vayan a empresas también van a proponer esa solución de que, ¿sabes qué? Usemos este software porque, bueno, ya lo he conocido, ya me es familiar y ya lo trabajo de esta manera. En cambio, si nosotros desde niños hacemos que utilicen software libre, van a conocerlo, van a conocer más alternativas, van a fomentar más la investigación y eso nos hará más libres frente a otros países también. Para que un programa sea software libre debe cumplir cuatro características principales, lo cual nosotros le llamamos libertades. Estas libertades son las siguientes. La libertad cero, bueno, nosotros comenzamos desde cero porque consideramos que es lo más básico, es la libertad de que cualquiera puede usar el programa para lo que él desee. La libertad uno viene a ser la libertad de poder estudiar este programa y poder adaptarlo a sus necesidades. La libertad dos es la libertad de poder distribuir copias a sus compañeros y así colaborar con ellos. Y la libertad tres vendría a ser la libertad de poder mejorar y hacer públicas las mejoras de este software, sea en internet o sea mediante algún CD, USB o cualquier medio de transporte de información. Si hablas de una empresa formal que trabaja todo dentro del marco de la ley, esta empresa cuando utiliza un software tiene que pagar la licencia a la persona que lo ha construido, pero con el software libre no pagas una licencia. Otro que para el usuario final, ¿qué le beneficia? Olvídate de los virus. Cuando hablamos de software libre, los virus entran y son tan fáciles de eliminar, en cambio cuando tú utilizas un software privativo, otra vez vuelvo al ejemplo de Microsoft o Windows en este caso, siempre tienes que estar con el contrato de un antivirus, una licencia o entrar en la legalidad craqueando un antivirus e instalándote, pero siempre hay fallos de seguridad en cuanto al software privativo dado que estos tienen que cumplir plazos, es toda una empresa que se encuerda de todo el software. Aparte, cuando hablamos también de software libre, hablamos de comunidades especializadas, por ejemplo, hay comunidades que se especializan simplemente en los efectos visuales que tenga el sistema operativo, por ejemplo, lo que es compis, cuando hablamos también de los escritorios, en cambio eso es lo que no hace la empresa privada. Hablamos entonces de que, como mencioné, olvídate del virus, olvídate del pago de licencias, que es lo más importante, y también de que siempre vas a tener el retorno de la información y tus dudas de manera más rápida y directa, porque cuando nosotros queremos obtener una respuesta de un fallo en un software privativo, tenemos que enviar un correo al departamento tal de esa empresa, esperar de que nos contesten, y por último, tal vez que ni siquiera nos contesten, si estás usando software pirata, peor todavía porque corres el riesgo de ser detectado por ellos y que te veten también, o te da una auditoría, en cambio en el software libre, pues como son comunidades en internet, tú pones la pregunta en Google y el problema se solucionó. Ahora vamos a hacer una demostración de lo que es una distribución que se denomina Ubuntu, que es el software operativo, Ubuntu es recomendado para todas las personas que tengan un miedo de trasladarse desde Windows al software libre. Como pueden apreciar, el escritorio es casi igual, yo le he hecho ciertas adaptaciones. Para el usuario final, digamos que cuando quiera hablar en el tema de efectos especiales que puede tener el Windows, uno de los efectos, o el único efecto que tiene por defecto el Windows es las pantallas en 3D, en cambio cuando hablamos de Ubuntu podemos tener una serie de efectos. Ejemplo, lo que voy a mostrarles, cuando nosotros abrimos cualquier tipo de documento, podemos jugar con él, también hablamos del uso de múltiples escritorios, en el cual por ejemplo yo estoy acá con este documento, y lo puedo trasladar a otro escritorio, estoy en otro escritorio en este momento, tal vez no se aprecie, pero si lo ponemos de esta manera, cada una de las partes de este cubo es un escritorio. Si hablamos también de espacios, el Ubuntu cuando tú vas a instalar su distribución, pesa lo que equivale a un disco, o sea, 700 megas, y sus actualizaciones no llegarán pues a los 5 gigas, fácilmente es trabajable, en cambio que yo tenga entendido cuando hablamos de Windows XP o Windows Vistas, esto pueden ocupar hasta 16 gigas, lo cual esto es un ahorro total de espacio, bastante. Otra cosa que es genial para mí, es que yo por ejemplo tengo los dos sistemas operativos, tengo tanto el Windows como tengo el Ubuntu, pero el Ubuntu me permite a mí crear un puente que yo pueda ver los datos de Windows, sin embargo Windows no puede hacer eso, o sea, cuando yo estoy en Windows, en algún momento, no puedo ver mis carpetas de Ubuntu que tengo, en cambio Ubuntu sí puedo ver las carpetas de Windows. Si hablamos de paquetes ofimáticos, pues Windows habla de Office, yo le hablo de Open Office. Me hablan de Word, yo le hablo de procesador de textos de Open Office, que sigue la misma estructura. Yo soy una persona que le gusta el tema de proyectos, trabajo mucho, antes trabajaba con el MS Project, yo sigo la metodología PMI, y si hablamos de metodología PMI, los que conocen, y es muy empleada por la empresa privada, este es el Open Pro, el cual es una herramienta libre, y muy especializada para el tema del PMI, así que por ejemplo yo sé que en empresas como la Clínica Internacional, cuando trabaja proyectos, trabaja en formato PMI, pero sé que amplía el MS Project, pero el Open Pro sería bastante interesante. Tiene lo mismo, el mismo casi formato que tiene el MS Project, con las añadiduras de que tú puedes armar tu EDT, o sea, está más recontra especializado, en cambio con otros programas necesitas complementos de algo, por ejemplo el MS Project para realizar EDT, necesita el WBS Char Pro, que es un complemento, y encima los dos son privativos, así que por los dos tendrías que pagar licencia.